Música Muy buenas, soy Jesús Ángel Hernando Buendía, artista audiovisual, artista museo y trabajo en las zonas de Getafe Leganes, en la actualidad, en las obras de compensación educativa y en algún instituto también que cubra algunas sesiones. Música Bueno, mi trabajo lo primero es poder aportar al alumnado del centro parte de mi experiencia y mejorar un poco su día a día. Aportar otro punto de vista sobre las cosas que nos rodean a través de la herramienta audiovisual. Busco otra mirada, en los tiempos que corren, pues todos miramos ahora en vertical, a través de una pantalla, y bueno, pues yo me voy nutriendo de estas herramientas y las utilizo para sacarlas de ahí también. Experimento varias técnicas, dejo la puerta abierta, las sesiones nunca sé cómo empiezan, pero no sé cómo acaban, y dentro de todo el espectro audiovisual intento ver cuál es la disciplina que más puede encajar o más cómodo se encuentra. La base siempre va a ser la experimentación sonora, que es la narrativa que suelo utilizar. De manera que podemos luego utilizar esta narrativa para hacer un guión, para conformar un cortometraje final, para hacer un programa de radio, para cualquier cosa. La experimentación sonora es la base del trabajo que hago, aunque luego se aplique a disciplinas más visuales. La disciplina audiovisual en la metodología MUSE es una puerta infinita, abre puertas, abre ventanas, podemos trabajar las emociones, podemos trabajar la autoestima, cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros mismos, y mi punto fuerte es utilizar el sonido como propia herramienta en sí, y utilizo la radio o sesiones radiofónicas como dinámicas de grupo. De manera que aunque no buscas, para mí no es tan importante buscar un producto final, sino como lo que pasa durante las sesiones. Podemos generar un montón de contenido, podemos ir haciendo selección de partes importantes, pero podemos abordar muchos temas que al estar en un entorno muy ovareño, como es la radio, todos conectados con auriculares, nos abrimos los unos con los otros. Y tanto alumnos como alumnas interactúan entre ellos. Aparte también cogen unas habilidades digitales y unos entornos que pueden ser muy positivos luego para su salida profesional. Trabajar con la metodología MUSEP a nivel personal me aporta un montón de cosas, porque un resumen sería el estar en contacto con la realidad, porque son las generaciones futuras, son las generaciones que van a tener ese potencial y hay que estar ahí a su lado. Entonces, ahí por eso vas con la taza vacía, como se suele decir. Yo más bien a través del sonido vas más a escuchar, a interpretar, a aprender y luego aportas. Nunca voy en la calidad de, os voy a enseñar esto, vamos fluyendo, vamos dialogando. Y el pensamiento crítico es una de las cosas que más valoro ahora, en las sesiones. Entonces, básicamente, parece que es un deporte aéreo, es un pensamiento crítico a día de hoy, pero planteas dentro de esta metodología cosas que aterran a todo el mundo, tanto adultos como adolescentes o menores, que es utilizar nuestra propia voz y escribir. Vida. Conocimiento. La sociedad. Porque nos conocemos. La metodología MUSE, la verdad es que tiene una proyección a futuro, tras 25 años de implementación, va a seguir perdurando porque son los propios alumnos y alumnas los que están deseando que haya esas sesiones MUSE, reciben siempre con los brazos abiertos cualquier actividad artística que se realiza y sobre todo si, por ejemplo, la parte que me toca a mí de aulas de compensación educativa, mejoramos la asistencia a clase y el asentismo, lo eliminamos, pues es un claro ejemplo de que funciona, de que tenemos una gran labor mediadora, y seguirá, seguirá muchos años más. Eso esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.